Bueno, pero yo le doy un crédito muy brutal a esa R Porque les cuesta un montón decir la R y la está diciendo bastante bien Mi crédito, mi crédito va, claro que sí Esperen, esperen Es que imagínense que ustedes o yo Tuviéramos que cantar una canción en japonés, en chino En un idioma supremamente diferente, ajeno al nuestro O sea, no es nada fácil Qué bonito, qué chévere que haya gente Que es completamente ajena a una cultura, a un idioma Pero que aún así se sienta llamado a interpretar Para mí, mi favorita fue ella ¿Qué hubo mis hijos y mis hijas? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que la estén pasando súper bien Bueno, oigan, el día de hoy quiero que me acompañen A ver, bueno, más bien a escuchar este video Porque se trata de musiquiviris A mí me encanta la música Díganme si no piensan ustedes Que la música mueve las fibras de nuestros corazones Y de nuestro cuerpo y nuestra alma ¿Ok? El título de este video es Top 10 gringos cantando música mexicana La música mexicana es muy diversa Pero ya sabemos que se conoce a nivel internacional Pues los géneros ranchera Corridos Música popular en general Y creo que en Colombia Sin duda alguna Hay una gran influencia de música mexicana Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de Colombia Si no vamos a hablar de Estados Unidos Así que estoy curiosa de ver Cómo se va a poner esta cuestión Recuerden ir a apoyar al canal Que nos permite ver este video Que se llama Fulanito viajero periodista musical Vayan y dejen su amor Al igual que lo dejen por acá Ya saben, muy fácil Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más Hagámosle Porque a mí personalmente Me encanta la música Me emocionó Así que A lo que te truje chencha Nos fuimos Música La relación entre México y Estados Unidos Ha sido de mucho amor Y de mucho odio A lo largo de la historia Cierto Los medios se han encargado De documentar la parte polémica Que ya todos sabemos Pero muy poco se habla De la otra mitad de la historia De esos millones de gringos Que aman la música mexicana La comida mexicana El clima mexicano La hospitalidad y playas mexicanas Y todo lo relacionado con México Yo soy Adrián Fulanito Y abriré el libro de Fulania Para conocer A 10 gringos cantando música mexicana Vamos a conocerlos Pulanito Número 10 Natalie Nicole Me equivoqué contigo Me equivoqué en lo macho Como muy pocas gentes Se habrán me equivocado Es originaria de Washington Es totalmente gringa Es la única de su familia Que sabe hablar español Lo aprendió ella sola De forma autodidacta Porque siempre se sintió Interesada por Latinoamérica Cuando te conocí Y miré tu sonrisa En ese instante cambió Por completo mi vida Se pintó de color Todo fue diferente Todo fue mejor Para practicar su español En Estados Unidos Ella iba a los bailes A los que iban los mexicanos Que viven en ese país Y aunque pase el tiempo Y le siga envejeciendo Estudió en la universidad En Colorado Ahí se encontró Con muchos chihuahuenses Quienes le enseñaron La música norteña Y se enamoró La primera vez Que cantó una norteña Pensó Esto es para mí Esto es lo mío Porque tú has sido Y seguirás Siendo mi más cambiador Número 9 Chip Good ¿Qué pasa, raza? Chip nació en Texas Un estado con mucha población De origen mexicano Y fue precisamente por ellos Que conoció La música De este país Las canciones Que le recomendaron Le gustaron mucho Y sintió interés Por echarse un palomazo Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día En que yo me muera Se te tendrás Que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Le gustaba ir de vacaciones A visitar ciudades Del norte de México En esos viajes Se adentró Mucho más A las profundidades De la música mexicana Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero No es la mejor voz Pero la pasión Con la que disfruta Cantar música mexicana Es bastante sincera Bueno pero yo le doy Un crédito muy brutal A esa R Porque les cuesta Un montón decir la R Y la está diciendo Bastante bien Mi crédito Mi crédito Va a estar que sí Pero sigo siendo El rey ¿Vieron? Número 8 Rey Bándalos muertos Esta banda de gringos Nos muestra Que para disfrutar La música mexicana No hace falta Ser mexicano La banda Los Muertos se especializa en música de banda sinaloense Lo suyo, lo suyo es hacer sonar la tuba, las trompetas y el trombón Para revivir corazones y hacer bailar hasta Los Muertos El tiempo pasa y no te puedo olvidar Bien Estás en mi pensamiento constante mi amor El nombre del grupo está inspirado en El Día de los Muertos Una de las tradiciones más emblemáticas de México y conocida en todo el mundo Número 7 El Güero Ranchero En un bar de karaoke escuchó la canción Volver Volver Y pensó, no sé qué es esta música, pero me gusta Preguntó quién era el cantante que sonaba Y se puso a buscar la música de Vicente Fernández en internet Su sorpresa fue que no solo le gustó esa canción Sino todas las canciones rancheras que escuchó Lo que lo enamoró de la música mexicana es la emoción con la cual se canta Le gustó tanto que hasta aprendió a hablar español Talento tiene Hay muchos videos de él en internet Talento tiene, lo voy a buscar Algunos de los cuales se han viralizado El Güero Ranchero Millones de reproducciones Número 6 Brook Talk Probablemente estoy pidiendo demasiado Me encanta Se me olvidaba que ya habíamos terminado A diferencia de los tres gringos anteriores de este top Brook no sabe hablar español Solo entiende una que otra palabra Para cantar rancheras primero se memoriza el sonido de las canciones Y las practica una y otra vez hasta que suenan correctamente Luego busca las letras en internet Luego busca las letras en internet y las traduce para entender lo que significan Y poder cantarlas con ese sentimiento Su gusto por las rancheras lo heredó de sus abuelos Que también son gringos y les gusta la música mexicana Número 5 Avenged Sevenfold Avenged Sevenfold es una banda estadounidense de heavy metal Conocida por su versatilidad para experimentar con diferentes estilos musicales Tienen un club de fans en México Y como agradecimiento pensaron en hacerle un tributo a nuestro país Grabando su versión de Malagueña Salerosa M Shadows, el vocalista de la banda No sabe hablar español Y comparte que para cantar esta canción Batalló varias semanas en aprenderse la letra Cuidando la pronunciación de cada palabra Número 4 Esperen, esperen Es que imagínense que ustedes o yo Tuviéramos que cantar una canción en japonés En chino En un idioma supremamente diferente Ajeno al nuestro O sea, no es nada fácil Mis créditos de verdad para ellos Nació en Indianápolis Es súper gringa Pero siempre sintió afinidad hacia México Y la música regional mexicana Solo en tus brazos me siento segura Y con el tiempo nada va a cambiar México le gustaba tanto Que se casó con un mexicano Y aprendió a hablar español Cuando se fue a vivir a México con él No todo fue miel sobre hojuelas El esposo resultó ser el clásico machista, celoso y golpeador Así que se separó de él Y aunque tuvo una mala experiencia en el amor con un mexicano Ella siguió enamorada de México Y cantando música regional mexicana Y esperen Años después se volvió a enamorar De un mexicano De otro mexicano Número 3 Albert Hammond Si nos ponemos estrictos Albert no es estadounidense porque nació en Londres Pero su carrera como músico floreció en Estados Unidos Se fue a vivir a Los Ángeles Ahí conoció a su esposa Y ahí también nació su hijo Albert Hammond Jr Lo que lo convierte ya en un estadounidense honorífico Grabó muchas canciones de compositores mexicanos Como Échame a mí la culpa Y tuvo bastante éxito Hizo giras por España y Latinoamérica Y hasta compuso canciones para Julio Iglesias Su coqueteo con la música mexicana y latina fue solo por puro gusto Antes de eso ya había vendido millones de copias con sus canciones en inglés Y había alcanzado el número uno de Billboard Pero la conexión que sentía con Latinoamérica era tan genuina Que su esposa es Claudia Fernández Una modelo latina Y que una nube de tu memoria me dore a mí Número 2 Aidy Gourmet Yo quiero que te vayas por el mundo Nació en Nueva York Hija de migrantes turcos judíos Sus papás vivieron muchos años en España Y ella creció hablando español fluidamente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares Estudió la secundaria en el barrio de El Bronx Por lo que convivió con muchos latinos de origen mexicano y puertorriqueño Si encuentras un amor que te comprenda Y si en... De hecho conoció a los integrantes del grupo Los Panchos Un trío de dos mexicanos y un puertorriqueño Con quienes grabó un álbum muy exitoso en los años 60 Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Antes de revelar al número uno Quiero recordarles que este video fue posible Gracias al apoyo que le dieron al de afroamericanos Cantando música mexicana Ay, eso lo tengo que ver Hay tantos afroamericanos talentosos Cantando música mexicana Que se merecían tener su propio video En este top también dejé fuera al mariachi Bronx Y mariachi flor de toloache Porque los pueden encontrar en mi especial De mejores mariachis extranjeros Tampoco lo he visto Y seguro se estarán preguntando ¿Por qué Selena Quintanilla o Linda Ronstadt No estuvieron incluidas? No se preocupen Si este video llega a la meta de views y de likes El próximo video de esta serie Será el de chicanos cantando música mexicana Hay tantos chicanos talentosos Cantando música mexicana Que ellos se merecen tener su propio video Número uno Elvis Presley El rey del rock and roll No canta mal las rancheras La evidencia está en esta interpretación De Guadalajara Acompañado de mariachis Elvis Presley versionó esta canción En 1963 Para la cinta Fun in Acapulco Ganándose la aprobación Del pueblo mexicano El artista siempre tuvo aprecio por México Y cantó y grabó varias canciones mexicanas Como Allá en el Rancho Grande Bésame Mucho O su versión de Somos Novios De Armando Manzanero No cabe duda que la música mexicana Suena con fuerza en los Estados Unidos En parte gracias a la promoción Que hacen los 40 millones de mexicanos Y descendientes de mexicanos Que viven en el país vecino Me gustaría ver en los comentarios ¿Cuál de estos 10 fue su favorito? También díganme a quién les gustaría ver En el especial de chicanos Que haré siempre y cuando Se llegue a la meta de views y de likes Ganas de hacer este video Tengo muchas Falta su apoyo Dando y dando Ay, está muy chévere este video Me lo disfruté un montón Me encantó Y es que Esa atracción Ese magnetismo del alma Hacia la música mexicana Pues no tiene nada que ver Con la nacionalidad Ni con el idioma inicial O el primer idioma Que esa persona hable A mí me encanta Saben que cuando yo estaba viendo Este video Me estaba acordando De un video que hice Para ustedes también Y que Dije Ay, pues voy a aprovechar Y se los voy a compartir Es un video Que se llama Patrick Shannon Que él es también Un estadounidense Con descendencia Irlandés Yo lo entrevisté Y él también participó En Talento Tengo mucho talento Y hicimos un video Acá que a ustedes Les gustó mucho Así que si ustedes No lo han visto Se los voy a compartir Acá Para que sepan Cuál es Y vayan Y lo vean Porque de verdad Que está muy chévere Miren por acá Justamente está El irlandés Más mexicano Patrick Shannon Cantante de música mexicana De verdad que Guau Tiene tremenda Tremenda Voz Y estoy segura De que Ay Se nos fue Para otro lado Pero bueno Ahí lo importante Es que vayan Y lo vean Porque vale mucho La pena Y lo van a disfrutar De verdad que Les va a gustar mucho Porque él canta Música Ranchera Norteña Y lo hace muy bien Tiene una muy buena voz Me he disfrutado mucho Este video Qué bonito Qué chévere Que haya gente Que es completamente ajena A una cultura A un idioma Pero que aún así Se sienta llamado A interpretar Para mí Mi favorita Fue ella Esperen Esperen Les digo Cuál Fue la que tiene El vestidito Con la Trensita Espérame A ver si ya la pasamos Espérenme Un momentito Bueno La que tenía Un vestidito rojo Con una Florecita Aquí Me gustó mucho Cómo cantó Siento que tiene Tremendo Tremendo Talento La que inclusive Creo que ni siquiera Hablaba español Pero tenía una voz Brutal Que también estaba Participando Ella 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 Me gustó mucho Su voz Me parece Me pareció tremenda Ustedes déjenme saber Aquí en los comentarios Cuál fue su favorito Yo la verdad Es que no conocía A ninguno De estos personajes Que mostraron aquí O sea que los relacionara Con la música mexicana Y cantando Y todo el tema Pero me encanta Me encanta Saber eso Y me quedé Con la duda De los otros dos videos Que él mencionó Así que también Iré a verlos Mis queridos Recuerden que si me quieren apoyar Y han disfrutado de este video Es muy sencillo Primero Vayan y apoyen El video original Y segundo Dejen también su amor Por acá Ya saben Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Nos fuimos Chau Chau Gracias por ver el video.